Música Cuando va en el partido, ellos pueden hacer una marca Y aparece al operador, para que el operador sepa que se la piden, la van a revisar Entonces siempre que sospechan algo van a marcar, vuelven a revisar 3 segundos Si quedan satisfechos con la segunda toma que tienen, pues ya le dicen deshecho a la marca Si no, él les va a mandar la marca, les va a pedir una toma cercana, una toma a distancia Las tomas van cambiando y para que vean la velocidad real, entonces las cuatro tomas que tienes El campo está dividido entre derecha e izquierda Un bar y el juego van a seguir aquí, ahorita ves aquí dice la izquierda Si el juego va para acá, van a tener la derecha, como ves ahí, entonces van a poder ver algunos Fueros de juego, van a poder estirar cercanas, etc. El bar, si revisa, el bar sigue el juego en vivo Si algo sucede, él también va a ser una marca que tiene aquí en este aparato Va a aparecer ahí un poquito con el juego Y una estrella que es tan chica, el uso de'a Una vez que se empieza a trabajar nada más hay cuatro personas, nadie tiene acceso, todo se graba, hay una cámara que no está arriba, se graba el audio de la comunicación por los altos, lo que hablan los bars, no puede haber celulares, tiene que haber transparencia de todo lo que sucede, hay muchos humores y malos comentarios de que la televisora va a encontrar la señal con el bar que le controla todas las señales, aquí se controlan, la señal que la televisora muestra tiene que tener el bar, no puede haber funcionado por el estilo, nadie puede entrar aquí. ¡Suscríbete al canal!